La patalonita blanca y ya estamos viendo Sí señor, dele por favor Por supuesto, ahí estamos viendo Señor, sí señores, esto arranca en la cancha El número 24 del equipo de reencuentro es Paul Ahí estamos viendo, vamos a ver que sale en esta jugada Elías, el delantero, vamos a ver si comprenden esta jugada Que le pega el arco, golazo, sí señores, gol Gol Bueno, un muy buen gol el que maneja Elías Rodríguez Especialmente su conducción Ojo, ojo, ahí reclamos, ahí reclamos A ver si fue o no fue gol, yo la vi adentro Yo la vi adentro, bueno, de acá parte alta Vamos a ver el reprisis que lo tienen En lo personal, le digo mi querido Vicente Fue gol, fue gol, fue gol Pero la gente de Cian reclama que no fue No, no hay nada que discutirle, el gol fue legítimo También, el arquero no ayuda mucho No ayuda mucho, fue palo del portero Donde no la pudo tajar Ahí está el preci, bueno, sigamos con el partido Estamos viendo a la Superliga Para todas las personas que recién se conectan A través de la pantalla, la UCSG Después de este pase, vamos a ver que sale en esta jugada Si le pega el arco, ojo La que te acabas de tragar, Chipe ¿Qué pasó en esa jugada? Mala definición Y por poco Ahí está El equipo, vamos a ver, el reencuentro es Paul Vamos a ver en esta jugada Interesante por el equipo Se perfila para pegarle al arco En esa jugada, palo, señores Por poco, por poco ¿Qué pasó en esa jugada? Le pegó en la cabeza Ni de creer en esta jugada Lo que pasó El equipo va a comprar en canecas a la casa en el cebollado Va en gajo a comprar Ay, ay, ay Mire usted Ahí estamos viendo Vamos a ver en esta jugada ¿Qué le depara el equipo? Vamos a ver si sale la primera por parte del equipo Es el Cian Muy buena reacción del arquero Paulo Obriones Para evitar la primera Del equipo de Cian 18 puntos Bueno, 21 y más 16 Competitivo Muy bien Miren esta jugada Permítame, vamos a ver ¿Qué le sale para el equipo? De reencuentro es Paul Marlon Chip En esa jugada No pudo conectar de buena manera Y la pudo El otro lado Solo Vamos a ver en esa jugada Del equipo Vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué le depara al equipo de reencuentro? De reencuentro es Paul Sí, señores La va teniendo el IA Muy buena intervención En pocos minutos Ahí estamos viendo al Cian Vamos a ver en esta jugada ¿Qué le depara el equipo? Ahí le está quedando A Tenorio 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 Sí, señores Espectacular sacada Doble, doble intervención Por parte del equipo De Paulo Obriones Si hubieran dado 10 minutos más No iba a notar Una jugada súper clara En el último minuto Palo Y se le encuentra A Paul Obriones Que ha tenido una gran...